Ahora mismo me están haciendo un acto de repudio, aquí en mi cuadra me están haciendo un acto de curro a la dama de Blanco y a Jacqueline Heredia Morales, le están haciendo un acto de repudio, le están haciendo un acto de repudio a la dama de Blanco y a Jacqueline Heredia Morales, y le voy a indicar a ustedes que revolución es represión. No tenemos agua, como se puede imaginar que hay compasas y hay para los músicos, no tenemos agua, ni tenemos nada, ni tenemos absolutamente nada. Tenemos hambre, tenemos miseria, no tenemos comida, no tenemos comida, y lo hacen la gente del Cabildo Quixicuá, del Cabildo Quixicuá, donde viene Díaz Canela a hacer brujería. Atiendenme a mí. Eso es un acto de repudio, un acto de repudio para la dama de Blanco y Jacqueline Heredia. Donde viene la gente del Cabildo Quixicuá, donde viene Díaz Canela a hacer brujería hasta brujería, aquí. Aquí viene Díaz Canela y vienen los cinco, que los cinco son el perrito, el pollo, el deteniente y lo que dan. Es donde vienen. Estas son las personas que se dedican a hacer alto repudio, que trabajan para el Cabildo Quixicuá, y son las personas. Miren, mi peinado se llama cubo hasta revuelta, se llama mi peinado, son las personas. Estas personas que todos habían pasado hambre y por cinco libras de arroz se dieron los piquitos, estas personas. ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! Mi peinado se llama cubo hasta revuelta, y como está revuelta la papaya mía, miren. Está revuelta la papaya mía. Se llama cubo hasta revuelta. Como está revuelta el pelo, está revuelta la papaya. Nadie aquí tenemos a malo que yo, porque nadie se vende por nada. Yo no me vengo, yo no me vengo. Se llama la papaya, está revuelta. Mírenla aquí. Y también se llama mi peinado, se llama cubo hasta revuelta. Algún día pagarán. Algún día. Traicioneros que son. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!